Música Hola mis bodys como están sean bienvenidos a un nuevo video amigos en esta ocasión me encuentro acá por la parroquia de Ingapilca y aquel día de hoy estoy yendo a conocer unos túneles que se encuentran ubicados por la comunidad de San Pedro, bueno por el río, por el río que pasa por debajo voy a conocer uno de los túneles por donde pasaba el Perro Carrile antiguamente desde el norte hasta el sur del país y pues mis bodys, acompáñenme a esta pequeña aventura Música Amigos les comento que está haciendo un frío poderoso por acá por San Pedro pero vamos a ir a hacer esta deliciosa parqueada ¡Que vamos a realizar! ¡Acompáñenme! Música Música Bueno ahora si mi gines por fin llegamos acá a los túneles bueno es la primera vez que vengo a cambiar mi gines por aquí era donde antes pasaba el Chempos donde circulaba del norte al sur bueno venía desde el Tambo, bueno desde donde yo conozco, venían del Tambo hasta Sox bueno miren este puente todavía se encuentra conservado, miren quien es conservado vamos a ingresar, vamos a ingresar a ver que se siente estar dentro de un puente la verdad está haciendo un poquito de frío yo si estoy medio congelado, venimos en motos y estoy con frío amigos miren amigos como se encuentran, miren yo me pregunto como, como harían para tener, miren justo esta parte exacta miren y pues mi gines, miren tengo el honor de presentar los túneles, es la primera vez que vengo acá es la primera vez, yo me pregunto como alcanzarían a construir en esos tiempos ya que el tren aquí antes de, antes de 1900 ya circulaba por aquí el tren, lamentablemente creo que era por bueno no sé en que año dejó de circular pero ya, esas vías se encuentran abandonadas ahorita solamente entran vehículos, motos, bueno hasta aquí creo que, esta parte creo que entra carros porque por allá ya no solamente entran motos, y bueno por allá dice que hay otro túnel y allá es donde vamos a ir a realizar la parrilla de amigos, y así que sigan viendo este bello video amigos Pachi va a ser el caballito a su moto me voy mi gine Pachi va a ser, va a practicar motocross por acá y bueno aquí mi gines continuando con el recorrido, podemos encontrar todavía con partes del camino de ferro Miren mi gines por aquí ha sido el camino del tren, el camino del tren ha sido red y ahorita por lo que veo, todito se ha derrumbado, solamente han quedado colgados los dos fierros que son por donde pasaba las llantas del tren lo bueno, lo bueno, porque estoy feliz ahorita es porque ya se fue la lluvia, estaba parabando durísimo mi gines, durísimo yo estaba que, que tembara la parte, estoy con la gripe, estoy medio ron pero bueno, vamos a hacer esa deliciosa parrilla que tenemos que hacer hoy día así que sigan viendo mi gines bueno, acá por San Pedro también hay un lugar donde, donde venden truchas hay un, un lugar donde hacen pesca deportiva y es allá abajo, un poquito se puede observar justo en esas casas es donde se realiza la pesca deportiva y miren mi gines, abajo está el río el río donde yo nadé en mi segundo video, creo que era, o tercero, no me recuerdo pero les voy a estar dejando el link aquí mi gines solamente toquen y ingresen a ver este video mi gines está Pipirinais miren amigos, por allá ya se encuentra el otro túnel mi gines por allá, por allá, si puedo observar un poquito de lo que es el segundo túnel mi gines, lamentablemente aquí no hay vía porque, porque hay un derrumbe y no hay vía vamos a ver si por donde alcanzamos cruzar saluda, saluda mi gines y pues amigos, ya que ando llevado el carbón cargado la guitarra y bueno, mi gines ahí andan llevado las demás cosas para que también acá también se puede ver una vista espectacular miren, por allá está el puente por allá no sé si se logra captar por allá está el puente hay unos gansitos, miren mi gines miren amigos, por donde estamos yendo la verdad miren, pero miren si somos unos locos pero miren, miren oye, la llanta está resbalando oigan amigos, la verdad que aventura para más locos estoy viviendo el día de hoy bueno, ahora si mi gines hemos llegado ya acá al segundo puente por fin ya creo que hemos estado casi media hora desde donde salimos desde la casa miren, ahora si ya llegamos al puente mi gines ahora si amigos vamos a ingresar al puente a ver que se siente la verdad allá estábamos en motos y comenzamos a entrar me dio miedo, como que suena mucho la moto y yo soy una de las personas que entiende como que le da miedo las cosas y por eso ahora si vamos a ingresar al túnel mi gines está oscuro, oscuro, oscuro porque nos encontramos acá dentro así se sienta dentro cuando ingresamos allá está oscuro bueno, aquí, allá allá a la salida del túnel no hay paso porque está derrumbado digo mi gines, a la salida del túnel no hay paso lamentablemente porque está cerrado, está derrumbado y bueno miren, ahorita el túnel ya ya se ha derrumbado, ya se ha roto ya se ha caído tierra de algunas partes, está derrumbándose no puedo creer que algún día por aquí haya sabido pasar un tren con bastantes viajeros amigos, ahora si por fin vengo saliendo ya del túnel lamentablemente en este lugar ha habido un derrumbe, miren solamente se puede ver una partecita para salir y acá adentro el túnel ya está en malas condiciones ya que, ya que este túnel tiene más de un siglo creo, creo que va por un siglo, bueno no tiene un siglo mismo pero ya se va por un siglo ya, unos 20 años que digamos que ya cumpla un siglo este túnel miren mi gines, allá adentro está derrumbado bastante el lugar ahora sí, vamos a salir ay, 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 ya me quedé solito mis amigos ya están por allá oh miren mi gines, aquí está la fecha de la fecha de, de este lugar dice 1937 wow mi gines, 1937 si pueden ver mi gines aquí dice 1937 creo que ha sido en el lugar en esa fecha creo que la han realizado este, este túnel aproximadamente unos, unos 16 o 15 años más ya cumple un siglo este túnel bueno mi gines ya saliendo del túnel ahorita nos encontramos acá abajo con el río San Pedro mi gines de nuevo que ya que estas aguas vienen desde las comunidades de Guaira Pungo o desde Chubin si no estoy mal, bueno por allá practican por allá se saca un poco de madera como podemos observar acá hay vigas mi gines, hay madera, hay hay los postes que saben utilizar hay tablas mi gines para, para las construcciones ambos, hay tribunes AMIGOS AMICOS estando llegando al lugar nos caímos de la moto y yo me quemé la mano mire vijines como está hinchado ahorita mi mano mire se hinchó bastante ay 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 mi mano está hinchado me quemé vijines lamentablemente cayendo de la moto mi mano se acostó justo al lado del tubo del escape y se quemó bastante miren ahorita hicimos para la moto estoy con dolor de la mano amigos ay 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 pero quedó hecho blanco miren amigos quedó hecho blanco la moto creo que milton se perdió con la moto no sé pues no sé vamos ahorita llamándola a ver si viene oh my oh my bueno ahora sí estamos aquí acotimando haciendo preparando para aprender la candela bachín hay gasolina para prender vamos acomodando para prender y después ponerle encima el carbón y ahora que hacerlas una de la tarde y aún no hemos comido nada todo el día ahora no más ya estoy muriendo ya mire ya para hacer esta deliciosa esta deliciosa padeada aquí tenemos el carbón que es para prender la candela por acá tenemos el delicioso pollo parte vaso para cola y acá está todo preparado para para el pollito mikines así que hoy día sí vamos a comer delicioso pollo alza el aceite oigan la señora no ha mandado la señora no ha mandado el sal sal ahora sí ya tenemos todos preparados a aprender la candela Pacho, prende, prende, pacho, prende ¡Ay, pacho! En serio, nos olvidamos, trae la parrilla para la parrilla ¡Los vemos! Vamos a poner agua ¡Firma, firma! ¡Oye, Sayani, firma a mí! ¡No, no, dos semanas! ¡Pucha, par de susto! Amigos, ahora sí vamos a proceder a sanar el pollito ya después a ver la base Ahora sí, estamos improvisando porque solamente venimos comprando el pollo y las cosas para asar y no traemos ni olla siquiera pero bueno, vamos a improvisar los vijiles vamos a ver cómo nos sale este pollito asado todo preparado por ahí y los vijiles que me están aportando el día de hoy ¡Ay, miren esta deliciosa patita! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Ya está aportando delicioso! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! Es la madera verde como haciendo tipo parillas como están ahora en tu baño algo así como pueden observar esperemos que no se queme el pollo, amig esperemos que no se queme ya así es como vamos improvisando la parilla y eso lo pongo así pita la mano, pero no o así nomás Ahora, apoya el pollo ¡Atrai! Ya está su propio pollo, ahora si vamos a proceder a poner las presitas acá. Bueno mijines hemos volvido ya dentro de un tiempito que ya transcurrió los pollitos ya Ya están medio amarillos, hechos negros. Pero bueno ya están medio amarillos por lo que veo ya. Bueno acá los pollitos que ensaron primerito ya están amarillitos ya miren esta delicia que voy a comer. Hablamos de ellos, ya se han comido toditos, ya voy a volver a dar una vuelta y ya se han comido toditos los pollos. Que la este mano, miren los pollitos, estaba llenito y ya estaba vacio ya. Bueno ya estamos casi media hora asando los pollitos y miren mijines como terminó. Ya está medio amarillito y ya está dando ganas de probar ya. Vamos a probar. Hoy no quemes el pollo. ¡Bombero! Amigos lamentablemente como estábamos haciendo con los pedazos de árbol verde todavía con la rama verde. Ya se quemó pues se rompió. Lamentablemente se hizo pedazos y se cayeron tres presas al juego. Se hizo negro lamentablemente. Miren mijines como están mis manos miren. Tuve que rescatar a los pollitos. Pero lo bueno es que no vamos a morir hombre. Pues miren acabamos ya. La cesta delicia. Pachi ya está comiendo miren. Pachi no se hace hombre. No, 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 no. Pero miren. Pero ellos mismos por ahí están juguetones. Yo puedo volver de ahí. Puedo volver de ahí atrás. Hacen las cositas de adultos. Puedo volver de ahí atrás y vengo y ya está todo en el techo dentro. Pero miren mijines como terminó el pollo. La verdad era muy buena mujer. Probemos a probar mi salsa. Miren mijines como está por dentro el pollo. 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 Probemos. Está chico. Si está chico. Si está chico. Si servimos para el cocinero. Miren mijines como está por dentro el pollo. El camaro. No, 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 no. Está con hambre. Hasta. Está echando las cámaras. Hasta morir de hablar lo más. Ya está diciendo. Convídame, convídame. Pues bueno mijines. Bueno es que salió delicioso. Esta hermosa barriada. Aunque se quema un poco el pollo. Pero bueno. Bueno está delicioso. Asomar. Eso. Graba mami. Chucha. Para que también muy delicioso el pollo. Milas mijines. Escribanme si quieren. Venir a estas aventuras hermosas. Conmigo. Así que escriban a mí. Milas mijines. Y pues mijines. Espero que les haya gustado este bello video. Este video. Vlog. Mijines. No olviden suscribirse. Dejar este buen like. Activar la campanita. Y compartir. Así que me arcolitan. Me ayudan a full mijines. Y pues. Conmigo nos vemos. En una próxima aventura. Bye bye mijines. Bye bye bye. Bye bye mamis. ¡Gracias!